El gobernador Cuitlacua García Jiménez anunció que entre hoy y mañana se dispersarán 276 millones de pesos a los 212 municipios del estado. Señaló que el gobierno de la república ha instruido a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se aplique el Fondo de Estabilización de Ingresos para los Estados. Apuntó que para este segundo trimestre del 2020 ha instruido al secretario de Finanzas José Luis Lima Franco dispersar entre hoy y mañana 276 millones de pesos a los municipios de Veracruz a fin de compensar sus ingresos. Asimismo dijo que pidió al secretario de Desarrollo Económico y Portuario Enrique Nachón García a que se reúna con las cámaras y organismos empresariales para que juntos se logren avances en la estrategia de salud para atender la emergencia sanitaria. A partir de este lunes es obligatorio el uso de cubrebocas en el transporte público. Por ello elementos de transporte público estatal realizan operativos aleatorios para revisar e invitar a los usuarios a cumplir con la normativa y evitar el contagio de COVID-19. A quien no trae su mascarilla se le proporciona una, así como gel antibacterial. Asimismo se le informa al chofer de la unidad que no debe subir a personas sin el cubrebocas y solo al 50% de su capacidad. Ante la evidente saturación de los dos hospitales COVID-19 en Coatzacoalcos, este lunes inició operaciones el Hospital Materno Infantil, cuya capacidad es de 20 camas para pacientes no graves de coronavirus. El recinto también internará a personas de la región. La apertura ocurre a cuatro años del inicio de su construcción y el paso de tres administraciones estatales. Va a iniciar a funcionar con 20 camas para atender a pacientes no graves. ¿Qué quiero decir con esto? Que son pacientes que hayan salido de otros hospitales para que los pasen aquí y continúen con sus tratamientos. Esto es con el fin de desahogar a los otros hospitales que están atendiendo a pacientes graves, explicó Martín Manuel Arroche Palacios, subjefe del Estado Mayor de la 29ª Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. En un recorrido para la prensa, el teniente coronel José Manuel Becerra Mata, responsable del hospital, indicó que de la plantilla del personal un 50% corresponde a la Sedena y el otro 50% a Césped. El recorte de 7 millones de pesos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres impactó en dos proyectos con lo que se buscaría reducir la violencia de género en municipios como Jalapa y Martínez de la Torre. Además, afectó tres acciones que implementarían la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. Es decir, cinco proyectos en total fueron cancelados. En el caso de las dos primeras acciones, también estarían involucradas la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Ninguna instancia a la fecha ha hecho un posicionamiento sobre este tema. Veracruz es la segunda entidad del país con más feminicidios en lo que va de 2020, sumando 35. Está detrás del Estado de México en casos, ya que dicha entidad acumula 47. En la zona sur del Estado de Veracruz se expenden combustibles con los precios más altos del país. Según así, se expuso durante la conferencia de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, expuso los datos del quién es quién en los precios de los combustibles. Se informó que la gasolina Premium se vende con el precio más elevado en un margen de ganancia de 4.34 pesos por cada litro. Las cifras fueron de la siguiente manera, donde la gasolina regular más cara se vende en Grupo G500, Estación Nueva de San Antonio, en Villa de Tututepec, Oaxaca, lugar donde se comercializa a 20.48. Pero el tercer lugar más caro es en Pemex, Moloacán, carretera Villa Cuychapa, Coatzacoalcos, a 19.67 pesos por litro. La Secretaría de Gobernación actualizó el registro de personas desaparecidas y no localizadas en el país, que hasta enero pasado se encontraba en los 61.637, para alcanzar este lunes los 73.201 desaparecidos. Esta cifra forma parte de un total de 177.844 personas reportadas como desaparecidas, en el periodo del 15 de marzo de 1964 al 13 de julio de 2020. De ese gran total, 104.643 fueron localizadas durante estas siete décadas, 98.242 con vida y 6.401 sin vida. En el periodo de López Obrador se han reportado 27.871 personas desaparecidas. La nueva pandemia de coronavirus, que se desata en todo el mundo, empeorará si los países no cumplen con las estrictas precauciones de salud, advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud. Demasiados países se dirigen en la dirección equivocada. El virus sigue siendo el enemigo público número uno, dijo el director general de la OMS, Tedros Gebreyesus, en una conferencia virtual desde la sede de la agencia de la ONU en Ginebra. Si no se siguen los principios básicos, la única forma en que se desarrollará esta pandemia será cada vez peor, advirtió. Las infecciones mundiales ascienden ya a 13 millones, según un recuento en base a cifras oficiales con más de medio millón de muertes. Imagen del Golfo.